hola y bienvenidos a la clase de líneas y puntos notables en un triángulo ok, la clase de hoy vamos a ver algunas definiciones, algunos casos particulares y propiedades de ángulos formadas por líneas notables ok, entre las primeras definiciones que obtenemos a la altura, ok, la cual te dice, vamos parte por parte que es el segmento perpendicular, ok, que quiere decir eso, que va, tiene que formar 90 grados, ok que se traza desde un vértice, por ejemplo el vértice A, del triángulo hacia el lado opuesto ok, si yo tengo mi vértice A, yo voy a trazar una línea hacia el lado opuesto, en este caso el lado BC ¿cuál es la particularidad? que tiene que formar 90 grados ok, ok, perfecto, muy bien como tú tienes tres vértices en un triángulo vas a tener tres alturas por ejemplo, esta vendría a ser la altura del vértice B y este vendría a ser la altura del vértice C, ok te das cuenta que existe un punto donde se interseca en estas tres alturas a ese punto le vas a llamar el ortocentro ok, ahora vamos con la mediana es el segmento que une el punto medio de un triángulo con el vértice opuesto ok, busquemos el punto medio de un lado del triángulo ok, tenemos el lado AB ok, y este lado vamos a dividirlo en dos lados iguales por ejemplo, este punto me da que, por ejemplo, si aquí yo tengo X, ok aquí también voy a tener X ok, de ese punto yo voy a trazar una línea hacia el partizo opuesto, en este caso C y esa va a ser una de mis medianas ok, entonces, un triángulo tiene tres lados entonces yo voy a tener tres medianas ok, esta es una mediana y esta es otra mediana te das cuenta que se interseca en un punto, ok el cual se va a llamar baricentro ok, el cual se cumple una peculiaridad ok, el cual te dice que divide a las medianas en dos segmentos que están en relación de 2 a 1 por ejemplo trabajemos con una de estas medianas ok, por ejemplo, la mediana AT ok, del baricentro para arriba ok, el lado más grande va a tener un valor de 2K por ejemplo y de G a T simplemente va a ser K y estos segmentos tienen relación de 2 a 1, ok ahora vamos a definir lo que es una mediatriz es una recta perpendicular, ok, debe formar 90 grados de cada lado que pasa por su punto medio ok entonces tenemos de cada lado y un punto medio por ejemplo, hallemos el punto AB ese es un, bueno, el lado AB ok, vamos a ubicar el punto medio y de ahí vamos a trazar una recta perpendicular ok, esa vendría a ser la mediatriz de mi lado AB un triángulo tiene 3 lados entonces voy a tener 3 mediatrices las cuales se dedican en un punto ¿cómo se llama ese punto? se le llama el circuncentro una peculiaridad que el circuncentro es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo ok, si hubiera una circunferencia ese sería su centro ok, ahora vamos con lo que es la bisectriz interior recuerda que una bisectriz divide en dos en dos partes iguales un ángulo ok, por ejemplo si aquella tenía si el ángulo total era 50 por ejemplo la bisectriz va a dividir en 25 y 25 ok ok pero te dice interior entonces tú vas a trabajar en el interior del triángulo ok bueno, es un rayo que divide un ángulo interno en dos ok, eso ya lo sabes en dos ángulos congruentes ¿por qué son congruentes? porque son iguales, ok y que corta al lado opuesto por ejemplo el vértice A sale tu bisectriz que divide en dos ángulos congruentes hacia el lado opuesto y lo corta ok como tienes tres vértices en un triángulo vas a tener tres bisectrices interiores las cuales intersecan en un punto y ese punto se llama el incento ok si hubiera bisectrices interiores también vas a tener las bisectrices exteriores por ejemplo en el dibujo tú ves un triángulo el cual tiene bueno en el cual se muestra dos dos ángulos externos sería este por ejemplo en la teta y este de acá sería por ejemplo omega ok pero por ejemplo este también podría ser otro ángulo externo o sea vale alfa ok pero en el gráfico trabajamos con teta y omega ok vamos a ver ya vamos a borrar el teta ok ya y vamos a ver el ángulo teta como es un ángulo yo puedo trazar una bisectriz la cual lo va a dividir en partes iguales ok es el rayo que divide un ángulo externo en dos ángulos congruentes es lo que estoy haciendo por ejemplo que en teta es una bisectriz ok y ok y esta bisectriz exterior se va a intersecar pero en este caso solo se va a intersecar con otra con otra bisectriz exterior recuerda que en los anteriores casos los los tres bisectrices o los tres lados con los que trabajábamos los tres se intersecaban ok en este caso solo están intersecándose dos dos de estos por ejemplo esta esta bisectriz exterior de acá y esta bisectriz exterior de acá ese punto me va a dar bueno se va a llamar el excentro ok que pasa si yo trabajo con el ángulo externo de acá de aquí va a salir otro excentro ok así sucesivamente ¿de cuál que te queda? de que todo el triángulo tiene tres excentros ok si yo trabajara con todos sus ángulos exteriores los encontraría ok y bueno el siguiente concepto es la cepiana el cual es un es el segmento que tiene un vértice con un punto del lado opuesto o de su prolongación ok tú escoges cualquiera de estos vértices y tú prolongas una línea cualquiera y esta y esta recta no no cumple necesariamente alguna concurrencia por ejemplo que este lado sea igual a este o que tiene una relación de 3 a 1 o no es una recta cualquiera la cual puede o no cumplir una regla ok y tú puedes trazar las serienas que tú quieras por ejemplo lo que tienes acá puedes trazar esta rueda su sareta ok inclusive podría trazar una seriana exterior al triángulo ok la cual se llama como seriana exterior y las que se trazan adentro del triángulo se llama seriana interior ok ok vamos a pasar a los casos particulares y vamos a estudiar un poco más a detalle el triángulo isósceles ok recuerda que el triángulo isósceles es el que tiene dos lados congruentes o iguales ok recuerda que el triángulo isósceles también al tener dos lados iguales tiene dos de sus ángulos iguales ok en este caso alfa y alfa y vamos a reconocer las partes de un triángulo isósceles donde a ver la altura del triángulo isósceles sería VH recuérdate que para hallar la altura trazas del vértice en este caso V hacia el otro lado y tiene que formar 90 grados ok entonces VH sería su altura y también sería su mediana porque está dividiendo en dos lados iguales a C también sería su mediatriz ¿por qué? porque lo divide en dos ángulos iguales y VH también vendría a ser su bisectriz ok ok entonces esta propiedad también se cumple en el triángulo equilátero ok en el triángulo equilátero vas a tener que este de acá este de acá y este de acá todos son altura mediana mediatriz y bisectriz ok porque ese es perfectamente simétrico vamos a un triángulo rectángulo y recuerda que rectángulo quiere decir 90 grados ok esta cuadradita de acá significa 90 grados ok ¿qué se cumple en este triángulo? ok en este caso estamos trazando una mediatriz ok que está dividiendo este en dos partes iguales este sería su varicentro y recuerda cuando tenías un varicentro se cumplía una relación de 2 a 1 ok donde parte mi línea oc al lado opuesto ok a ese punto se le va a llamar circucentro y ortocentro se llama al vértice donde está ubicado el ángulo de 90 grados ok vamos a ver las propiedades de ángulos formados por líneas notables en primera instancia tenemos el ángulo formado por dos bisectrices interiores a ver recuerda que una bisectriz es aquella que divide los ángulos iguales en este caso siempre tenemos la bisectriz del ángulo A ok y tenemos la bisectriz del ángulo B ok tenemos ambas bisectrices las cuales se van a intersecar en un punto al cual vamos a llamar D y este debe tener un ángulo llamado X ok para yo poder hallar este ángulo X ok se cumple esta normita que X es igual a 90 más theta medio ok y theta va a ser el ángulo del cual no se hizo la del cual no se trazó una bisectriz ok bueno de manera similar vas a tener un ángulo pero formado por dos bisectrices exteriores ok acá tenemos un ángulo exterior acá tenemos otro ángulo exterior trazamos una bisectriz en cada caso ok en este caso y van a formar un ángulo el ángulo X ok para yo poder hallar esa X en este caso lo hallo mediante esta fórmula 90 menos theta medios donde theta medios bueno donde theta va a ser el ángulo interno no adyacente ok a ver esto podría ser porque es adyacente este no podría ser porque es adyacente entonces el ángulo con el que yo voy a trabajar para hallar X es este de acá el theta ok tenemos ángulo formado por una expresión interior y una exterior ok tenemos el varticea el varticea está el ángulo A y voy a trazar mi bisectriz ok es el bisectriz de acá tengo mi ángulo exterior voy a trazarle también una bisectriz y estas dos bisectrices se van a intersecar de un punto el punto D ok y esta y estas dos líneas van a formar un ángulo el cual va a llamar X para yo poder hallar el ángulo X va a ser igual al ángulo ok que es que no está por ejemplo al ángulo opuesto se podría llamar en este caso yo trabajando con los ángulos de la base ok tú tendrías que trabajar con el ángulo que no que no tiene relación con ellos ok por ejemplo alfa y beta estos ángulos están en la base entonces yo trabajaría con el ángulo que está C que podría llamar de la punta ok ambos están en la base entonces yo trabajo con este que está en la punta ok y aquí va a ser igual a este promedios ok ángulo formado por una bicicletriz exterior y la altura ok tengo un triángulo ok por ejemplo este es el punto B voy a hallar su altura trazo una línea que corte perpendicularmente al lado opuesto y esta vendría la altura ok pero este ángulo también le voy a trazar una bicicletriz la cual vendría a ser esta de acá la cual va a dividir en dos ángulos iguales ok la unión de estas dos líneas va a formar el ángulo X ok ¿cómo hago yo para hallar este ángulo X? ángulo formado por una bicicletriz interior y la altura trabajo con los otros dos ángulos ok con otros dos ángulos del triángulo ok estoy tocando por ejemplo aquí lo voy a llamarle alfa estoy tocando estoy trabajando con este ángulo alfa entonces yo voy a para mi formulita yo voy a trabajar ahora con beta y theta que son los que no toque ok y X va a resultar simplemente de beta menos theta sobre 2 ok ahora tengo ángulo formado por dos alturas vamos a trazar esas dos alturas por ejemplo aquí tengo un vórticeo voy a ponerle X no X no M y N M y N y N ok vamos a trazar tus dos alturas ok recuerda que tienen que ser perpendiculares ok y estas alturas ok van a formar un ángulo ok para yo poder hallar este ángulo X voy a aplicar la fórmula de 180 más alfa recuerda que alfa es el ángulo al cual no se le traza una bicicleta ok acá no hay bicicleta ok ok y y y también vamos a ver el ángulo formado por la altura y la mediana relativa a la hipotenusa entre el concepto de hipotenusa el cual es parte de un triángulo recto ok por eso es el que tiene 90 grados ok y la hipotenusa es el lado mayor y también cumple que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo de 90 grados ok por ejemplo en este en este ejemplo el lado A C vendría a ser la hipotenusa entonces en todo triángulo rectángulo el ángulo formado por la altura ok la altura de mi ángulo rectángulo y la mediana relativa a la hipotenusa yo trazo una mediana ok trazo una mediana una mediana ok y dice relativa a la hipotenusa ¿por qué? porque va a acortar a la hipotenusa ok o va a intersecar a la hipotenusa ok estas dos líneas van a formar un ángulo en este caso se está llamando teta ya y yo para poder hallar el ángulo teta me dice que es igual a a menos c ¿cuáles son los ángulos a y c? vendría a ser este acá a y c ok esos son los ángulos a y c de manera similar tenemos el ángulo formado por la bisectriz y la mediana relativa a la hipotenusa en el tercer caso tenemos la altura y la mediana ok y esta se cumple en todo triángulo rectángulo ok recuerda rectángulo no integrados el ángulo formado por la bisectriz bisectriz divide en dos ángulos iguales ok esta sería la bisectriz ok y la mediana relativa a la hipotenusa entonces de mi cortocentro voy a trazar una mediana que tiene que cortar a la hipotenusa ok y estas dos líneas producen un ángulo el ángulo teta en este caso para yo hallar el valor de ese ángulo aprico la fórmula teta es igual a a menos c sobre 2 cuáles son los ángulos a y c estos acá estos de hacer a y estos de hacer c ok ya sería toda la parte teórica y vamos a pasar a la parte de ejercicios de este país que teórica y que teórica